Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar como eliminar o reparar lo que es el ruido ensordecedor que hace en algunos casos la Playstation 3. Normalmente siempre suele suceder en lo que es el modelo FAT, es decir, el grande, pero también hay en ocasiones que ha sucedido en lo que es el modelo Slim. Entonces, para que sepáis que podría valer este truco para cualquiera de los dos modelos. Como siempre, antes de continuar vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores y también recordar a aquellas personas que se suscriban al canal para así poder recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Y como estaba comentando, pues nada, es un pequeño truco que es muy sencillo de hacer. Básicamente, claro, lo más complicado va a ser desmontar lo que es la consola, pero como digo siempre, tenemos tutoriales para desmontar cualquier tipo de consola, en este caso de Playstation, tanto Slim como FAT o como Super Slim. Entonces, antes de continuar con el tutorial voy a explicar un poco por qué sucede este problema. Este problema es básicamente porque detecta temperatura elevada, por lo tanto envía una orden a los ventiladores para que se autoventile o tiene un flujo de aire caudal mucho más grande. Eso lo hace el CEL. Aquí tenemos dos procesadores que son los más importantes de lo que es la consola. Tenemos RSX y el CEL. El RSX es básicamente lo que es la gráfica de la consola. Y el CEL es el procesador principal. Entonces este es el que controla el flujo del aire. Normalmente cuando este se daña, este lo que hace es ese famoso problema que ha llevado de cabeza lo que son las Playstation, la luz amarilla. Este es el causante, pero en algunos casos este está bien, pero suele fallar este. Y cuando empieza a fallar, pues sucede este tipo de problema. Normalmente para hacer la reparación adecuada sería hacer un rebaling, igual que se le hace a la gráfica, pues hacerle un rebaling al CEL. Pero claramente es una reparación que debido a su complicidad pues se necesitan herramientas profesionales y eso no lo puede hacer cualquiera y menos una persona en su casa. Entonces se tendría que llevar a un taller, lo cual nos van a cobrar pues un pellizco bastante elevado. Pero ¿qué ocurre? Con este truquito que vamos a enseñar podemos repararlo. Pero hay que tener también una cosa en cuenta. Hay algunos que a lo mejor el CEL está tan tocado o tan dañado que aunque hagamos este truco no vamos a poder evitar ese ruido ensordecedor. Entonces solo van a quedar dos opciones. O llevarlo a un técnico o jugar con ese ruido y aguantarse un poquito. Entonces lo que digo, el causante es el CEL. Lo que vamos a hacer es pues darle la vuelta y aquí vamos a encontrar digamos un hueco, una abertura donde vamos a encontrar un montón de lo que son resistencias. Estas resistencias digamos pues se calientan y cuando el CEL detecta que están calientes pues automáticamente manda la orden para que haya un flujo de aire mucho más elevado. Por lo tanto sucede ese ruido. Vale, lo que vamos a hacer es refrigerar esta zona. Para ello vamos a coger un modelo, en este caso vamos a utilizar una de 60 gigas, que yo pues ya la he dejado medio desmontada para no tener que digamos el tostonazo de tener que desmontarla porque como digo tenemos tutoriales para desmontar cualquier modelo de Playstation. Entonces nosotros hemos dejado digamos lo básico. La zona para conectar la alimentación, para encender y ahora vamos a mostrar qué es lo que sucede. Lo que voy a hacer lo primero es alimentar la consola y encenderla. Le damos y ahora pasarán unos minutos, a veces son segundos o a veces son minutos y veremos cómo la consola empieza a elevar lo que es el flujo del aire. Cada vez más alto, más alto, hasta que llega un momento que se hace insoportable lo que es el ruido. Aquí ya vemos cómo va digamos subiendo poco a poco. Vamos a parar primero lo que es la consola porque claramente es muy elevado el ruido y no se va a oír lo que es la aplicación. Entonces, como podéis ver, habéis visto la imagen y para que veáis que es efectivo este truco lo vamos a hacer para que podáis daros cuenta de que aquí no hay ningún truco ni nada por el estilo. Le damos la fuente y aquí normalmente si nosotros aflojamos lo que son los tensores claramente va a hacer eso. Pero aquí podéis ver, a ver, vamos a meter el señal eléctrico y para que veáis que está completamente apretado. Una vez mostrado esto, pues será más que todo para que veáis que no hay ningún truco ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer será quitar lo que son los tensores. Claramente tendríamos que haber desmontado lo primero lo que es casi toda la consola hasta dejarla de esta manera. Esto, como he dicho, es un modelo de 60 pero también podría ser una de 40 y, sobre todo, donde sucede este problema es en las de 80 gigas. Ese de ahí es muy habitual verlo. Entonces, como he dicho, para evitar tener que llevarlo a un técnico y tener que gastarse un dinero, pues aquí vamos a enseñar un truco muy sencillo, ya que no necesitamos ni herramientas especiales ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer, como he dicho antes, vamos a llegar hasta la zona donde está el hueco este que tenemos debajo de lo que es el cel y lo vamos a refrigerar con esto. Justamente esto es una goma de disipación de Xbox. Yo utilizo esta porque justamente tiene las medidas correctas para meterla en el hueco y la altura adecuada. También se puede utilizar una que podemos comprar en cualquier tienda electrónica, lo que pasa que al ser un poquito más fina, pues tendríamos que hacer doble capa o triple capa. Entonces yo lo que hago es introducirla en el hueco y ahora cerraríamos lo que es la consola. Entonces ahora nosotros vamos a cerrarla. Justo. Bien, pues ahora vamos a encender la máquina y vamos a ver el resultado Ahora claramente tendríamos que esperar unos segundos, unos minutos para ver si ha hecho efecto Entonces, como he dicho antes, si vemos que ha hecho efecto, pues perfecto Si no, pues ya tendríamos que tirar mano de que nos lo repare un profesional O aguantarnos con el ruido que en este caso hace nuestra máquina También recordar que antes de hacer todo esto es aconsejable primero cambiar la pasta térmica Porque también podría ser por culpa de disipación de la pasta térmica Se nos ha cristalizado, se nos ha hecho dura y por lo tanto no disipa bien lo que es la máquina Y bien, como podemos comprobar han pasado ya unos cuantos minutos y básicamente el ruido es el mínimo Ahora vamos a apagar la consola Bien, y yo creo que con esto ya está todo Hemos demostrado que es efectivo este pequeño truquito El cual nos va a hacer ahorrarnos un dinero Y también, como he dicho, tener en cuenta de que no es efectivo en todas Siempre hay alguna que por culpa del cel que ya está más dañado de lo normal Aunque intentemos refrigerarlo por debajo no vamos a conseguir absolutamente nada Entonces, como he dicho, nos tocaría ir a un profesional O aguantarnos con el ruido que en este caso esté haciendo nuestra consola Y nada, como digo siempre, si os ha servido de ayuda, si os ha gustado el tutorial Le sabéis un like, un me gusta, que no cuesta absolutamente nada Y solo quedaría pues despedirnos, mandar un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!